Y no se oye ese grito de las chicas, chicas grito Y no se oye ese grito de las chicas, chicas grito Y no se oye ese grito de las chicas, chicas grito Y no se oye ese grito de las chicas, chicas grito Y no se oye ese grito de las chicas, chicas grito Y no se oye ese grito de las chicas, chicas grito Y no se oye ese grito de las chicas, chicas grito Y no se oye ese grito de las chicas, chicas grito morir